Salí de mi casa a los 13 años. Aún ni siquiera había terminado el bachillerato. Salí convencida que mi vida iba a ser una aventura llena de oportunidades. Por eso me fui de allí. Porque sabía que mis logros, mis sueños y mis elecciones no iban a congeniar con las tradiciones de mi familia. Me fui. Y en esa aventura me encontré con diferentes experiencias. La primera experiencia que tuve fue descargando camiones de frutas como cotera en almacenes de cadena. Fue un trabajo muy fuerte, muy duro. Mis manos me sangraban y me dolían. Pero yo sabía que ese trabajo y ese dolor se iban a convertir en parte de mi aprendizaje. Y fue así como empecé a crecer. Como proveedora después de uno de esos almacenes de cadena. Fue tanto mi éxito que tuve que llegué a tener cultivos. Mis propios mercados. Y hasta conseguí un camión 600 Doche que yo misma manejaba. Lo tenía todo. Pero en esa aventura me enseñaba que las oportunidades también tienen tropiezos. También tienen caídas. Y la vida se encargaría de demostrarme cómo yo lo iba a vivir. Fue así entonces que gracias a esos logros que me dio la vida, pude terminar mi bachillerato y graduarme como administradora de empresas. Después de esto, la vida me empezó a sonreír porque ese negocio lo tuve que liquidar. Salí y me encontré con el mundo comercial. El mundo de las ventas. El mundo del rebusque. El mundo de las personas. El mundo real. Y de ahí, cuando descubrí que encontré mejores oportunidades. Y esto fue siendo, trabajando en inmobiliarias y en el sector automotriz. Casi siempre en cargos gerenciales. Pero la vida me daba una nueva oportunidad y me lanzaba en una nueva aventura. Se reinventaba. Haciéndome nuevamente propietaria de un concesionario de vehículos. Lo tenía todo. Tenía plata. Tenía carros. Y tenía a montones amigos. Pero un día, me asocié muy mal. Se vinieron muchas situaciones que se me salieron de mis manos. Me acabé financieramente y profesionalmente. Por esos errores que se cometieron ahí, puse mi cara y fui condenada a nueve años. Los cuales, cinco años de mi vida, lo pasé dentro de estas paredes. Llegué al buen pastor. Un 17 de septiembre. Estaban en plenas fiestas. Celebrando las fiestas de la Virgen de las Mercedes. Yo me veía con gran molestia y rabia. ¿Cómo estas mujeres podían festejar y celebrar qué? Cuando yo, en ese tiempo, creía que esto iba a ser mi peor desgracia y que me iba a acabar. Meses después, en diciembre, llegó la fecha del ocho del día de las velitas empezando Navidad. Y veía cómo cada una de mis compañeras se arrodillaba y prendía una de esas velitas. Colocándole el nombre de sus padres, hijos y esposos o de algún familiar. A la vez que se consumía esa vela, sus sueños se acababan. Y su llanto me desgarró por dentro. Ese día, comprendí que Esperanza Bustamante tenía que hacer algo diferente. Y tenía que tener una actitud positiva. Para darles a ellas y a mí misma, la fortaleza de un nuevo renacer. Allí, empecé a buscar y logré llegar a ser profesora de Biología y Química. Donde tuve el gran placer de enseñar. Y aprendí de ellas también. Después, trabajé y colaboré con el periódico de la reclusión. Ahí se me despertó la pasión por la comunicación. De transmitir mis sentimientos, las vivencias, las emociones y las verdades. Pero no me quedaba ahí. Entonces, logré ser derechos humanos. Y ahí luché por mis compañeras para que esos derechos, así estemos dentro de prisión, fueran respetados. Bueno, después de esto, llegaron las clases de actuación a las cuales me inscribí. Aprendí a dramatizar. Aprendí el liderazgo. Pero ese día también aprendí que algo en mí entraba. Y era el anhelo de la libertad. El día que se me abrió el telón con mis más compañeras. Ese día, empecé a soñar y empecé a ser libre de estos muros. Pero algo de mí decía que Esperanza tenía algo más que hacer. Tenía que encontrar dentro de mí misma y perdonarme. Pero a la vez tenía que pedir perdón por los errores que había cometido. Y lo hice. Pero para hacerlo, ¿cómo me costó? Fue algo abismal. Algo que jamás pensé que lo iba a lograr. Y en ese momento, vine a esta capilla. Y de forma natural, hice un ejercicio. El ejercicio del perdón. El ejercicio que hoy quiero que ustedes compartan conmigo. Por eso los invito a que cierren sus ojos. Traigan a sus mentes el error más garrafal que han cometido. Ese error por el cual ustedes le hicieron daño a muchas personas. Yo le hice daño a mi madre de 80 años. Y a muchos más. Sientan que esa persona, Pepito, como lo quieran llamar, sus hijos, sus padres, están al lado de ustedes. Y hoy dígale a esa persona. Perdóneme. Perdóneme por esos daños que les hice. Perdóneme por haberlos abandonado. Y él te está mirando. Está a tu lado. Y te está diciendo hoy. Sí. Yo te perdono. Y gracias. Porque hoy me estás quitando ese rencor que tenía dentro de mí. Abrácenlo. Sientan que están ahí. Y que hacen ya parte de su vida, pero también de su pasado. Porque el día que salí de mi casa, ahora entiendo realmente por qué me tenía que perdonar. Por qué tenía que inventar que tenía que dar un cambio de mi vida desde adentro. Porque eso es lo que pasa. Cuando uno se perdona, esos errores se van a convertir en cada uno de ustedes en oportunidades de vida. Pero de ustedes depende que esas oportunidades se hagan reales. No hacer que las personas nos vean como los pobrecitos. Las víctimas. No. Hoy tenemos que renacer todos nosotros. Cada uno de ustedes. Así no hayan pagado sus errores. Pero todo ser humano ha cometido un error. Y hoy, Esperanza les está diciendo como dice su nombre. Vamos a hacer la esperanza. Vamos a salir a dar y a demostrar nuestra cara. Como personas productivas para esa sociedad. Ya no más echarnos látigo. Ya estamos viviendo lo que estamos viviendo acá. Y estamos pagando por esos errores. Lo importante es que nos perdonemos de corazón nosotras mismas. Y pidamos perdón. Restablezcamos a esas personas. Así no podamos llegar a ellas de corazón. Y decirles, hoy estoy aquí. Perdonen. A eso los invito. A que renazcan de esos errores. Y los conviertan en oportunidades. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.